Lo que nosotros buscamos es que ustedes se diviertan y que esto sea una manera de sacar toda su energía, todo su talento y que la vida, si así lo quiere, los llevará a pararse en un escenario profesionalmente. Vamos a darles, papás, un aplauso fuerte para ellos. Felicidades. 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 Miren por aquí, miren por acá, donde me vean, seré una estrella. Aún no. Felicidades. 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 Felicidades.